En el marco del plan Choque, Construyendo Seguridad, Policía Fiscal y Aduanera Polfa, Ejército Nacional, el Grupo de Fiscalización Operativa del Departamento Arauca lograron la incautación de más de 2.000 unidades de cerveza nacional en jurisdicción del municipio de Tame. El trabajo que se adelantó el día de ayer fue un operativo en conjunto con el Ejército Nacional, la Polfa y la Secretaría de Hacienda a través del Grupo Operativo de Fiscalización de la Dirección de Renta Departamental. Es un operativo realmente de alto impacto. Se lograron incautar más de 2.400 unidades de cerveza que iban a ingresar de manera ilegal al Departamento de Arauca en el puesto de control del Ejército en San Salvador, en Tame. Inmediatamente el grupo operativo, aprovechando que estaba por el municipio de Tame, hicieron una inspección a unos establecimientos donde se había perfilado y efectivamente encontramos más de 286 botellas de licor de ron presuntamente adulteradas. Entonces, en un solo día obtuvimos aprehensiones mayores a 11 millones de pesos y más de 2.600 unidades de licor entre cerveza y rones. Mauricio Lindo, jefe del Departamento de Rentas de la Gobernación de Arauca, manifestó que muchas personas están aprovechando la pandemia del COVID-19 para ingresar licor de contrabando. Estos operativos en conjunto que alimentamos con el Ejército y la Polfa han demostrado que en esta época de pandemia las personas están viendo que las carreteras están solas o piensan que no hay suficientes controles. Y hemos logrado aprender a la fecha, estos primeros seis meses del año, hemos podido aprender más de lo que se aprendió toda la vigencia anterior. O sea, que efectivamente hay un flujo mayor de vehículos que intentan ingresar esta mercancía al Departamento. El funcionario indicó que se han encontrado gran cantidad de licores de contrabando y que estarían avaluados en más de 60 millones de pesos. Sí, en este momento estamos superando más de 60 millones de pesos en productos incautados. Desde el año pasado no alcanzábamos siquiera los 35 millones realmente aproximados. Entonces, sí, la mercancía es de mucho mayor valor. Los operativos en esta vigencia han sido de mayor impacto porque debido a la pandemia nosotros nos desgastábamos más porque teníamos que ir establecimiento por establecimiento. Y los volúmenes realmente eran muy bajos. Pero al momento de centrarnos más en los puntos de acceso al departamento, hemos logrado obtener positivos significativos. Los beneficios con el pago de impuestos al consumo es el fortalecimiento del sector salud del Departamento de Arauca. Sí, bueno, los beneficios son grandes. En este momento lo que nosotros necesitamos como araucanos es tener un sistema de salud fortalecido. Y gran parte de las rentas que vienen por el consumo de licores, cervezas y cigarrillos van a financiar el sector que tanto necesitamos en pandemia tener que tenga fuerza financiera. Entonces, si nosotros propiciamos el consumo de productos ilegales y nos estamos haciendo daño porque en cierto momento podríamos estar necesitando de que los hospitales, de que las redes de servicios de salud estén fortalecidas. Entonces, esa es la importancia. El ciudadano tiene que ser consciente de que cada vez que compra legal está aportando para el sistema de seguridad social y salud del departamento. Los operativos contra el contrabando continuarán en todo el departamento de Arauca.